La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemos Lunis y Norma Menasa. Donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis. Ya estamos aquí con nuestros oyentes una semana más. Hola compañeras. Hola, ¿qué tal? Bueno, pero no es cualquier semana. Es la semana de la mujer. Ah, sí. Tenemos que ampliar. La mujer trabajadora. De la mujer trabajadora, efectivamente. Eso es una cosa que suelen olvidar, porque el día de la mujer trabajadora van a hacer huelga. ¿Tú vas a hacer huelga, Elena? ¿Quiénes van a hacer huelga? ¿Todas las mujeres? ¿Supara el mundo? No, porque es solamente una parte. Digo que no todas. Mira, Elena va a trabajar, yo voy a trabajar, tú vas a trabajar. Y vamos incluso a presentar la segunda edición del libro La Mujer del siglo XXI. Una aproximación psicoanalítica. Ah, muy bien, muy bien. Muy interesante, un libro muy interesante. Vamos a trabajar para ese día, para celebrar esa publicación, esa segunda edición, que además va a presentar el director del Grupo Cero, Leroy Carmenasa. Y es un día importante, celebrar el Día de la Mujer Trabajadora trabajando, estudiando, transmitiendo, compartiendo. ¿Es decir que tú estás en contra de la huelga, Elena? Es que la huelga en realidad trabaja para un modelo ideológico u otro. ¿Cómo vamos a celebrar el Día del Trabajo sin trabajar? Es algo incongruente, ¿no? No. Es incongruente. Hay otra más que... ¿Qué se debe la huelga esta que hace? Bueno, pero como el año pasado hicieron también, estaban muy contentos porque había mucha gente que había dejado de trabajar, muchas mujeres que habían dejado de trabajar para ir a la calle. Entonces es algo que no se entiende bien y ahí sienten que es un éxito. ¿Un éxito de qué? Porque cuando hay muchas mujeres, entonces piensan que... o dicen que eso es exitoso porque hay muchas mujeres que hacen la huelga. Además, yo no sé si en las empresas ahí pueden dejar de trabajar y decirme voy a la huelga. No sé, no sé cómo hacen. Y bueno, ¿y nosotras qué? ¿Qué trabajamos? Nosotras trabajamos y estamos aquí trabajando y hemos recibido una consulta. Ah, muy bien. Porque recuerdo que tenemos un buzón de correo electrónico al que estáis invitados e invitadas a escribirnos, que es lasexualidadfemeninarradio.com y nos han escrito con un encabezamiento que se titula Corazón Dividido. Hola. Les escribo porque tengo el corazón dividido. En lugar de estar feliz porque espero un hijo, estoy confusa y triste porque no sé si estoy con la persona adecuada. ¿Por qué lo he elegido como padre? Ahora tengo dudas de si mi anterior pareja hubiera sido mejor padre para este hijo. La vida sentimental se me hace muy compleja porque siempre dudo de estar haciendo lo que deseo. Espero vuestra respuesta y ayuda. Y muchas gracias por vuestro trabajo. Bueno, es un pensamiento tardío, ¿no? Porque después, preguntarse después de estar embarazada a punto de tener hijos si este buen padre... Yo digo, ¿esas preguntas tienen respuesta? No, pero también es como preguntar si este va a ser un padre correcto para mi hijo o no. O si va a ser porque tendría que ocuparse más bien de su pareja. Es decir, que el padre todavía no sabemos si va a ser un buen padre o no, o sea que no hay padre. Y por ahora no hay hijo, por ahora no hay hijo y padre. No, pero que además el padre se hace con los años. A medida que va a pagar. Que va creciendo un niño. A mí me hacía pensar en esa frase que tu padre le dijo a su hijo, a Menaza, que le dijo que uno se casaba y el amor venía con el tiempo. Sí, el amor viene después de sí. Que es un aprender a convivir, aprender a conversar, a tenerse, aprender a darle al otro el lugar de padre, a respetar eso. Porque si no es como pensar que existen las personas adecuadas o que desde ahora puedo proyectar cómo va a ser el futuro cuando el psicoanálisis es después vamos a poder interpretar mi elección. No, pero cómo vas a intelectualizar un padre mentalmente, tener una concepción de padre si todavía no está funcionando como padre. Bueno, seguro que ella se estará preguntando si quiere seguir viviendo con ese hombre porque ahora se da cuenta que está unida a ese hombre por el hijo y va a estar unida a ese hombre toda la vida. A lo mejor su problema son las uniones, porque si fuera otro igual se lo preguntaría cuando dice que no es la primera vez que se pregunta. Le gusta preguntarse, le gusta dudar de su vivir en lugar de vivirlo. Sí. Una forma de torturarse. Claro, que todavía no hay una respuesta para un padre que todavía no lo es. Ella debe tener una experiencia ahí en la pareja, donde seguramente ella lo ha puesto a él en ese lugar a veces de padre, porque eso no se puede eludir que el hombre, mi pareja, a veces sea padre o funcione como padre. ¿No? Porque es hombre y es padre también. Pero ahora viene un ser nuevo, vamos a ver cómo se entreteje en las relaciones estas. Vamos a ver cuál es la respuesta y cuál es el resultado. O quizás teme perder al hombre con quien está, que se va a transformar en padre y entonces dice, va a saber sumar. O solamente va a ser padre y se va a ocupar más del niño, que yo le regalo un niño, ¿no? Como esa cosa de la mujer que a veces piensa que le regala un niño al chico. Y entonces dice, ¿y yo dónde quepo ahí? Ya van a estar los dos y yo. Pero a ella le pasa lo mismo, ¿no? Porque si das vuelta la tortilla, también ella seguirá siendo la mujer de ese hombre o va a pasar a ser madre únicamente. Claro. Y el amor que le daba a él va a pasar al niño. Bueno, pero que usa un poco el psicoanálisis para aprender a sumar. Ah, bueno. No son cosas tan complejas o tan difíciles. Son complejas o que son baleadas, pero... Son difíciles, ¿no? Dicen que para la mujer, bueno, no sé, para la mujer o para el hombre en general, sumar es difícil porque es poder tener varios amores. Bueno, pero Miriam, antes de que tú has podido, ¿por qué tú no vas a poder? Bueno, pero despacito, ¿no? Despacito. Despacito, porque hay un periodo de ella necesita estar alienada en el hijo para que el hijo pueda empezar a vivir humanamente. Y ahí están los dos enganchados, la madre y el hijo. Hoy Menaza nos dio una explicación muy interesante, hablándole de la grabación que habíamos hecho en el programa Ellas, donde él decía que era incorrecto que el padre se fuera ahí a invadir el terreno que tiene que ser de la madre y el hijo. En un primer momento tiene que haber una fuerte relación entre ambos. Claro. Dice, porque si el padre va a interrumpir, el niño sale esquizofrénico. Dice, porque viene, se pone celoso de esa relación, viene a interrumpir algo que dice, ahora necesita estar 12 horas en la teta, necesita estar 12 horas en la teta, necesita construir eso que va a construir con la madre. Y como una incorrección, claro, cosa que yo no había pensado de esa forma, ¿no? El padre siempre entra después, ¿no? Pero los primeros meses, hasta los 18 meses, es una relación alienante que tienen la madre y el hijo necesaria, necesaria y que no se puede modificar, ¿eh? Para que el niño asuma de esa madre toda la humanidad que es... Pero es entre dos, ahí es entre dos. Y es hasta que el niño aprende a hablar, por ejemplo. Ya a los dos años ya habla el niño y entonces ya viene el padre y lo puede escuchar al padre. Pero ya armó su cuerpo, ¿eh? Basado en el cuerpo de la madre. Y es una relación muy alienante, tanto para la madre como para el hijo. Para la madre no hay otra cosa más que el hijo. Y para el hijo no hay otra cosa en el mundo más que la madre. Así que están los dos confundidos en esa fusión necesaria para que el chico pueda evolucionar, ¿no? Necesaria. Ahí despliega todo su yo y va armando, ¿eh? Porque él no tiene identidad, tiene que tener la identidad de la madre, ¿eh? Identificándose. Pero él todavía es un ser que no tiene ninguna identidad, no tiene yo. Claro, y ahí indico como que el padre en realidad en lugar de mandarlo a entorpecer esa relación entre madre e hija, tenía que trabajar más horas. Es decir, tiene que estar ocupado para no estar celoso, para tener su deseo ocupado y dejar que esa célula narcisística se opere para que luego, bueno, el padre venga e intervenga a ocupar el lugar que tiene la familia, pero para construir un hijo sano. Sí, sí, sí. La madre también tiene que comprender eso, ¿no? Que es un periodo donde ella está dedicada exclusivamente para el niño y el niño está exclusivo. Pero que llega un momento que va a haber una separación y, ¿no? Tiene que traer a ese que los va a venir a separar. Ahí en ese periodo, saliendo de eso, ella tiene que recuperar su cuerpo de mujer también, ¿no? Que es eso, su cuerpo de mujer y tener una relación deseante con el marido. Eso es lo que separa al niño. Pero que ves que realmente es una cosa que existe desde hace miles y miles de años y, sin embargo, es una complejidad. Porque nosotros, ¿no? Desde el psicoanálisis siempre hablamos de una situación ideal, pero que nunca ocurre esa situación ideal. Es decir, que nunca, siempre el padre puede entorpecer, que la madre también tiene su... Que es difícil aceptar esa novedad ahí dentro de la relación y que todo encaje y que tenga... Porque la madre también se tiene que hacer madre con él en la relación. Si no está preparada. No hay ninguna anterioridad que diga que soy buena madre, mala madre, qué sé yo. Tiene que construirse ahí en esa relación con el hijo. Claro, yo leía un caso en el libro Cómo ser una madre casi perfecta, de nuestro compañero Miguel Martínez, donde hay muchas mujeres que aprovechan esa circunstancia del nacimiento de los hijos para entorpecer la relación de pareja, para no volver a tener nunca más relación con el marido. Lo meten en la habitación, al niño. En la cama. Claro, y estropean el crecimiento del niño y luego no abordan su falta de deseo con su pareja. Es decir, que estropean su relación de pareja, pero afectan al niño. Pero ahí no pueden sumar, ¿no? Ahí no pueden. Son amores únicos. Claro. Ella está partida, es madre y es mujer. Entonces, como madre, se dedica al hijo y es el amor de la madre al hijo. Pero después está el marido, ¿no? Es que si no, luego salen los hijos. Mal. Sí. Si los metes ahí. Bueno, pero siempre salen mal, Ellen. Bueno. Siempre salen mal. De acuerdo a mi hijo porque después, no. Pero después uno igual va creciendo y se las va arreglando, pero... Claro, cuando hablamos de que la madre no deja pasar la figura del padre y lo decimos así, es que ella no recuperó su cuerpo femenino y se puso en relación con esa pareja que ella tiene, ¿no? Como si ahora se avergonzara de la sexualidad con su marido. Sí. Es un peso ideológico fuerte también para la mujer, donde se le ha transmitido a una mujer, una madre virgen, una madre asexual y, claro, dividir, ¿no? La madre es una función, una relación con el hijo y otra cosa es la mujer deseante con su marido, con su pareja. Hay que poder ayudar a eso. Claro, ahí se instala la privacidad ahí, ¿no? Porque meten al niño en el cuarto de los mayores cuando tienen que cerrar la puerta del cuarto con llave y dejar al niño al lado en su cuarto. Que lloren poquito, que no pasa nada. Entonces, si hay tanto exceso de cuidado es un maltrato, ¿no? Porque son también fantasías. Pensar que el niño se me va a morir porque no está a mi lado son fantasías de los padres. El niño no se va a morir. Al principio hay unos cuidados, pero el niño tiene que dormir, tiene que poder tener celos, tiene que poder darse cuenta que no tiene que estar en medio de los padres, que hay una relación u otra. ¿Permitir eso para que también pueda ocuparse de desear el mundo? Claro, claro. No, eso de, tú has dicho fantasías, hay como una cosa, ¿no? Hay un dicho que dice lo que se teme se desea. Hay una psicosis también puerperal después del parto. Que también influye mucho en, bueno, en los primeros tiempos y que muchas veces da... Sí, yo me acuerdo de anécdotas, ¿no? Este, niño, no cruces la calle que te va a agarrar el coche. Y le das toda la información de lo que tiene que hacer. Y el chico sale a la calle y, claro, lo pise el coche porque, viste, tanta la madre le puso. No salgas a la... ¿no? Que hay un poder de la negación, donde las cosas entran en la cabeza del otro, ¿no? Como una indicación, claro. Sí. A través del no que le ponen adelante, pero está. Te va a agarrar un coche. Pero ahí está la angustia de la madre, o la tranquilidad de la madre, la salud, ¿no? La buena relación con su marido o... Esas mujeres que no quieren al marido, que solo querían quedarse embarazadas. No, y al niño le ocurren cosas de noche, ¿no? Los niños que... Los sueños. Sí, los sueños, las pesadillas, la apnea nocturna, que algunos niños se mueren. Pero eso es incontrolable, aunque lo tengas al lado de tu cama. Sí, pero hay investigaciones que dicen que la muerte súbita del lastrante está relacionado con un mal posicionamiento del deseo materno. Viste. Es decir, que no podemos... Porque médicamente no se sabe todavía por qué se produce la muerte. Pero psíquicamente sabemos, si analizamos esa situación, que había... Que hay que interpretar ese deseo mal instalado por parte de los padres. Y decimos que en este primer periodo es el deseo de la madre. Por eso recomendamos siempre el psicoanálisis. Como un instrumento, una herramienta para poder pensarse, para poder hablar y decir abiertamente, ¿no? Como... Las relaciones, claro. Todos estos obstáculos que hace. Porque además se le obliga a la madre a querer a ese bicho que entra en su vida y está obligada a quererlo. Y no todas están respondiendo así automáticamente cuando llega el niño y empezar a quererlo. Que también es un trabajo aprender a amar ese nuevo ser que llega ahí. Porque es un... Es un desconocido. Lo tenés que... Como cuando tenés un gatito nuevo en la casa. Al principio, viste, las cosas no son fáciles. Y te hace cada cosa bonito. Te hace cosas raras, te araña, te gritan, se esconde, ¿eh? No, pero después con el tiempo ya, ¿no? El conocimiento. Se aprende a vivir juntos. Se aprende a vivir, ¿no? Se aprende a querer a ese que es un desconocido recién nacido que llega a perturbarme toda la vida familiar, ¿no? Claro, claro. Porque se me mueve toda la estantería. Total, total. Tengo que hacer otra rutina, tengo que integrarlo más, tengo que... hasta económicamente. El otro día en un vídeo que grababas, Clemón, hablabas de que el hijo ya antes de nacer ocupa un lugar en la vida de los padres. Claro, ya tiene nombre. Claro, que en las conversaciones, ¿no? En las conversaciones ahí y después no solamente en las conversaciones, sino que dentro de la familia va a desestabilizar todos los papeles de toda la familia. Porque hay una novedad que llega y cada uno va a tener que, frente a esa novedad, volver a colocarse y ser otra cosa además de lo que era antes. Es decir, que cada uno va a tener que tener también una nueva relación, una nueva relación, ¿no? Como decíamos que el que era hijo va a tener que transformarse en padre, los padres se van a transformarse en abuelos. Benjamín, el último hijo, deja de ser el Benjamín de la familia y pasa a ser el del medio, ¿no? Y a ese lugar lo ocupa. Hay un reacomodamiento de todos los lugares dentro de la familia. Tiene que haber, que no es... No, cosa que pasa en un grupo terapéutico, donde cuando entra también un integrante nuevo, se tiene que movilizar todo el grupo, ¿no? Los lugares se tienen que movilizar. A ver si lo dejamos entrar, de qué lugar le damos, de dónde me tengo que ir para dejar el lugar, o quién me desplaza, quién no me desplaza. Bueno, la familia se ve muy bien, ¿no? Sí, pero se suele vivir, ¿no? Porque nosotros desde el psicoanálisis hacemos esa lectura, digamos que tenemos esa mirada o esa escucha que permite desmenuzar, digamos, de alguna manera todo. Porque la gente lo vive como una cosa, bueno, no se dan cuenta de nada. Lo vive, lo padece, digamos que no se dan cuenta. Que se enfrentan a esas sumas, se enfrentan que ya mi madre no es solamente mi madre, sino que además es la abuela. Y que está reclamando también su papel de abuela. Y entonces el hijo que yo he tenido, ¿no? Que yo pierdo mi lugar de niña. De hija y paso a ser madre. Paso a ser madre y mi propia madre se interesa más por mi hijo que por mí. Y entonces hay como toda una cantidad de desplazamiento. Acomodamiento, ¿eh? Claro, claro, hay nuevos celos, digamos. Es la vida misma, ¿no? Todo el tiempo estamos, no sé, estamos bien, se mueve con cada paso que damos, se mueve todo lo anterior. Y es inevitable esa zozobra que parece que se acaba el momento. Y después hay lugares como, hijos, está el primogénito, que nunca va a dejar de ser el primogénito. Está el Benjamín de la familia, que es el último que apareció en la familia. Que tiene, que parece el más mimado, que se yo. Y después está el del medio. El que siempre la liga el del medio. Porque no tiene el prestigio del mayor ni tiene el cariño del menor. Entonces ahí es el del medio. Como si fuese el eslabón débil. O el eslabón fuerte. Porque se hizo a los golpes el del medio, ¿no? Es decir, tuvo que soportar la frustración de que vino el niño menor y le quitó la teta y tiene que soportar la autoridad del mayor que lo somete. Entonces, ¿no? Y está ese... Son ya lugares, ¿no? Que se ocupan dentro de la familia. Y que luego se ven en las empresas. Cuando uno trabaja, ¿cómo se ve todos estos mecanismos? O se ve o se interpreta con el psicoanálisis. Esos mecanismos como, ¿no? Como afectivamente a uno le implican cuando viene un nuevo compañero, cuando ascienden al otro y tú no lo esperabas. Que uno no es ajeno a eso que pasó en tu infancia, pero que a lo largo de la vida se va a encontrar como ese esquema en otras situaciones y nuevamente se pone en juego eso en ti. Claro, claro. Por eso hay que aprender a amar. Aprender a amar, amar a que, ¿no? El odio siempre está presente ahí, pero... Suavizado por el amor, ¿no? El odio, bueno, tampoco se puede erradicar. Pero viene el amor y lo desvía. Porque si no se destruye todo. Claro. Con lo que ha costado construir. Bueno, ¿qué más preguntaba la mujer esta que escribió? Ella... No preguntaba más. Ah, no preguntaba más. Bueno, entonces, después, volvemos después de la semana de la mujer. Que todavía no lo hemos terminado, que... Ah, que pensaba que decías que ya se había terminado. Quedan siete minutos. Siete minutos. Entonces, que estamos... Yo insisto que estamos en la semana de la mujer trabajadora. Sí. Que toca esta semana el protagonismo. Se le da a ella el protagonismo. Y cada uno, ¿no? Que digo que es una cosa también muy politizada. Esa mujer trabajadora ahí es muy... Sobre todo en España. No sé si en todos los países están tan politizados. Porque todos los partidos están tomando eso de decir, ¿Qué voy a hacer yo cuando estar en el poder con esa mujer? ¿Qué lugar le voy a poner? ¿Qué le voy a dar? ¿Y qué le voy a quitar? Porque ahora, por ejemplo, en España se habla mucho de los... De ciertos partidos que están hablando de la mujer. De una manera muy antigua, para no decir otra cosa. Y que la quieren volver a colocar en un lugar así, casi antes de la guerra civil. Centro santo. Entonces, a la guerra civil, digamos, al franquismo. Entonces, como si todo el trabajo que se ha hecho desde la democracia en España, Esa lo quieren aniquilar. Bueno, hace muchos años. Que quieren aniquilar todas las conquistas sociales. En fin y al cabo, son sociales porque son para la mujer, Pero para la mujer, para la familia, para los niños, para la educación. Incluso para el tejido productivo. Porque no hay que olvidar que la mayoría de las personas que están en las universidades son mujeres. Que hoy en día son profesionales altamente cualificados. Que son un poder. Que hoy en día las familias con un único trabajador no se sostienen. Y sin embargo vemos, porque hoy también veía cifras de las muertes de niños. Que yo recuerdo, Menaza, que hace años decía, Mira, empiezan a recortar en estas cosas, Pero eso tiene graves consecuencias en la salud, en el suicidio, en los hijos. Claro, que desprotegemos a un elemento fundamental de la estructura social, Que es la mujer. Que es madre, que es educadora, que es enfermera, que es médico, que es maestra. Claro, eso es un periodo de transición, me parece. Porque en la generación anterior, pocas mujeres. Y en la anterior no había mujeres trabajando. Pocas mujeres, ¿no? Casi todos venimos de hogares donde la madre estaba en la casa todo el día. Ahora hay que reacomodar todo eso y eso es un periodo de transición Que la mujer va a tener y la sociedad, ¿no? Va a tener que volver a acomodar eso. Bueno, ahora la mujer no está más en la casa las 24 horas del día Haciendo las tareas del hogar y criando a los hijos. Lo que pasa es que muchas tuvieron que dejar de trabajar Porque como bajaron tanto los sueldos Y evidentemente si tienes hijos, alguien se tiene que ocupar de los hijos. Y muchas tuvieron que sacrificarse Ya que habían conquistado su lugar en el trabajo Y debían reivindicar mejoras salariales Han tenido que volver a casa Porque no pueden pagar a otra persona que sea la salva de los hijos. Claro, eso también pasa, sí. Entonces son cosas graves Porque es como una involución social Y involuciona no solo esas medidas Y las ideas también Porque al final te invaden nuevamente ideas tradicionales Bueno, ahora los niños tienen actividades muy tempranamente, ¿no? Porque está la guardería Y después viene el jardín de infantes Y ya a los dos años Ya salen de la casa los niños, ¿no? Con los tres años ya hay guardería, sí ¿A los tres años o a los dos? Antes hay, pero que a los tres años ya No sé si es obligatorio o opcional todavía Muchas esperan hasta los dos o tres años Está como mal visto que lo lleves antes No es como una cosa de necesidad Tampoco mal visto Cuando hay guarderías excelentes Hay guarderías de bebés Donde se crían tres o siete bebés juntos Incluso se vio también cuando en los centros de trabajo En las fábricas y en eso había un lugar Había un lugar, entonces las madres podían ir a mamantar Dejaban a los hijos ahí Trabajaban más tranquilas Había guarderías se llamaban dentro de la fábrica Claro, entonces es más cercano porque no tienes que faltar al trabajo Cualquier cosa que le pase al niño estás ahí Y eso con la crisis pues disminuyó todas esas inversiones Entonces claro, se te hace muy difícil Si hay que ayudar a las familias La sociedad necesita que siga habiendo hijos Y que se sientan ocupando de la educación Pero no puede recaer todo ese peso en las madres Tiene que ser una tarea de todos Bueno, a nivel estatal Sí, hay que reclamar a nivel estatal Que se piense en la mujer con otra dimensión Ahora los niños que van a la guardería Se socializan y van bien Bueno, si se les enseña a hacer galletitas ya con dos años Y les hacen actividad de música y de inglés Y de teatro, es impresionante Sí, sí Entonces son seres humanos Que no saben hablar todavía pero tienen todo el lenguaje Claro, claro Los tienes que tratar como un ser humano, no como un tonto Porque si no, no soñen tontos Muy bien Bueno, sigamos adelante Sigamos adelante Mujeres y madres, adelante Adelante Os celebramos trabajando Y el próximo lunes seguimos aquí Con vosotros y vosotras Que ya sabéis que hay muchos chicos, hombres que nos escuchan Y que les animamos a escribirnos Clemos, ¿cuál es el correo electrónico? Lasexualidadfemeninarradio Arroba gmail.com Lasexualidadfemeninarradio Arroba gmail.com Y estamos haciendo una colecta para sortear un jamón Entre los correos recibidos Hasta el próximo día Muy bien, hasta el próximo día Adiós La sexualidad femenina Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero Elena Trujillo, Clemos Lunis y Norma Menasa Donde se habla de lo que nadie cuenta Pero todos quieren saber Cada semana una cita con el psicoanálisis